hola soy lorenzo y esto es un nuevo vídeo de atareado punto es hoy te traigo una nueva herramienta para personalizar configurar y adaptar el terminal exactamente a tus intereses a tus necesidades o lo que tú consideres vaya se trata de pues intentar ser más productivo dentro del terminal pero no solamente se trata de ser más productivo dentro del terminal sino también se trata de estar mucho más cómodo se trata de una herramienta que además es adaptable a distintos intérpretes de comando no solamente a bass sino también a zsh a fish en fin a distintas herramientas vaya un sistema una comodidad una commodity que dirían los modernos que te va a permitir pues eso está mucho más cómodo de la terminal estar pues tener las cosas mucho más a mano y saber exactamente dónde estás y qué es exacto lo que estás haciendo así que no me lío más lo primero es como de costumbre irme al fondo de pantalla para esto me hago el control 1 voy a abrir él no lo que veas lo que voy a ir escuchando screen key vale ya lo tengo ahí abierto perfecto y ahora la herramienta de la que te quiero hablar es exactamente starship starship es una herramienta espérate que me voy a cambiar de lado voy a poner aquí para que sea un punto mejor y esto le voy a hacer un control n vale ahora más o menos ya lo tenemos bueno pues starship es una herramienta que se adapta perfectamente a tu terminal la que sea que estés utilizando quiero decir con independencia de la terminal luego está el intérprete de comandos yo como emulador de terminal como te he contado en varias ocasiones estoy utilizando kitty pero tú puedes utilizar el que consideres oportuno el que más se apete a tus necesidades o que consideres dentro del emulador de terminal que estés utilizando pues aparte de eso tienes otras opciones muy interesantes como es el intérprete de comandos yo hasta hace poco está utilizando más y en concreto además está utilizando un framework que se llama past it que te permite pues no solamente tener control sobre el terminal no solamente te permite añadir temas sino que además te permite añadir toda una serie de características es un framework completo que te permite añadir alias te permite añadir script para personalizar todo lo que aparece en fin muy completo y ahora estoy probando durante unas semanas zsh y en concreto además el framework of myzsh pero no solamente esto cuando hablé sobre este framework en el atariado.es me comentaron sobre starship y me pareció una herramienta realmente interesante y además pues un poco en la dirección en la que llevo yo caminando pues estos últimos tiempos bueno no solamente se trata de personalizar el prompt vaya el prompt es básicamente esto de aquí sino que además se trata de hacerlo lo más cómodo práctico y funcional posible así que estar si es precisamente eso un prompt minimalista súper rápido porque además ya verás que es súper rápido es muy personalizable y además te permite pues tenerlo en cualquier intérprete de comandos si estás utilizando más lo puedes aplicar a más que estás utilizando fish puedes aplicar lo físico utiliza zsh lo puedes aplicar a zsh con lo cual ahí depende exactamente de tus necesidades otra de las características que últimamente me tiene robado el corazón es que está desarrollado en rast qué ventajas tiene esto bueno pues al estar desarrollado en rast implica que es un prompt que está compilado y esto implica mayor velocidad y no solamente mayor velocidad sino que aprovecha todas las características de rast que es el que está mucho más protegido contra bueno contra bugs y este tipo de cosas sobre todo contra lo que es la fuga de memoria y luego sobre todo lo que más importante es que es tremendamente personalizable lo puedes adaptar exactamente a tus necesidades a lo que tú buscas así que ya ves se trata de algo realmente brutal fíjate el aspecto que tiene ahora lo instalaremos aquí ahora lo instalaremos en mi equipo bueno yo lo tengo instalado ahora lo he quitado para que veas exactamente cómo funciona pero realmente verás que es increíble uno de los prerequisitos que tiene como ves aquí directamente es que utiliza una fuente del tipo nerd que es una fuente bueno pues a ver vamos a ver si si te lo muestra aquí las fuentes de tipo nerd hay una barbaridad son fuentes que tienen una gran cantidad de iconos por ejemplo todos los los iconos de la font o son pues están ahí los de los de icons los web de icons los opicos en fin que tienen muchos iconos que permiten añadir todas esas características todas esas matizaciones directamente incrustadas en tu pronto que más cosas interesantes tiene esta herramienta bueno pues que la instalación es súper rápida ya ves que simplemente se trata de hacer esto y una vez instalado lo único es ejecutar esto bueno realmente lo que te dicen es que lo añadas a al inicio al base rc cual zsh rc o en el caso de fish que lo añadas directamente al conflict fish yo ahora mismo como estoy utilizando zsh lo que voy a hacer es ejecutar este comando control v y ya lo tengo ves ahí como me sale con un patito o algo así parecido a mí me parecía inicialmente una serpiente pero no resulta que es un patito así que ahí tienes el patito y es muy interesante bueno no solamente lo puedes instalar en los que te he dicho sino que también lo puedes instalar en powershell lo puedes instalar en iron en elvis en tcsh en nashel bueno en fin fíjate todas las opciones que tiene está liberado bajo licencia isc y bueno pues ahí vamos bueno respecto a la configuración vamos a ir un poco a la configuración para que veas las posibilidades que tienes para configurarlo directamente vamos a ir a cd punto con sí y estar pero punto bueno voy a abrir directamente sin punto con c y estar si punto tanto es un fichero del tipo también que es de este tipo de ficheros como lo que ves exactamente aquí donde tienes pues un son ficheros del tipo clave valor y donde además están separados por secciones donde las secciones es de este tipo por ejemplo fíjate el formato que tienen los archivos del tipo rast los archivos de tipo rast te ponen vía y luego te pone esto de aquí los del tipo directorio que sean grid only te ponen aquí un candadito te ponen bueno toda una serie de opciones por ejemplo vamos a ver a ver tecnología cadenas bueno aquí es que te pone todo lo que puedes configurar y caracteres de escape en fin todo todo tipo de es que es una barbaridad luego esto qué ventajas tiene sobre otros tipos de prom bueno pues que depende de dónde te encuentres te va a mostrar un tipo de información o otra vale por ejemplo aquí en rast lo que te muestra es esto fíjate me voy a ir a un directorio de rast para que lo veas claramente los puntos q z rast esto es el advenom code en el que estoy participando ahora mismo y si ahora entro en cualquiera de los puzzles en los que estoy pero 5 por ejemplo estoy en el 5 fíjate como ahora cambia perfectamente el el prompt te pone aquí la información por supuesto el directorio en el que te encuentras te pone la rama en la que te encuentras por ejemplo ahora me dice que estoy en la rama main y me dice que estoy trabajando con rast y incluso te pone la versión de rast en la que estás trabajando este es un caso claro vamos a ir a una a un paizón paizón ls cd cpu g bueno aquí como ves este es un paizón y sin embargo no me pone gran información vamos a ver la información que viene en paizón 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 aquí paizón no no vale símbolo vale vamos a ir a personalizar lo que es cd hemos dicho que era .config starship claro que he puesto cd y claro interpreta bim starship.tamel vamos a poner aquí vamos a añadir python y vamos a añadir format igual a comillas vía le vamos a poner el simbolito que va a ser la serpiente esta copiar v a la serpiente bueno aquí aparece como pues sí versión y le vamos a poner que sea green bond no sé por qué pero lo tengo asociado paizón al verde bueno cositas vamos a ls-ba ah pues no me pone nada cd software así mirado aquí ya me pone que estoy en en una esto de python en la versión 3.97 que se corresponde a la versión de python que estoy utilizando a ver por ejemplo también tengo un directorio que es cd cd carta muy claro y texto to speech cd source y aquí me pone igual ves la versión 3.97 en el caso de que estoy utilizando esto a ver vía vale vamos a personalizarlo un poco más bim vamos a poner todo esto que es exactamente como pone esto es por defecto con lo cual debería demostrarlo pero bueno format esta es otra característica muy interesante que te va a hablar sobre los segundos en los que ha estado trabajando el s-ba versión 3.97 me debería decir más cosas bueno a lo mejor es que no ha salido exit ah vale y ahora hemos dicho que era para iniciarlo claro que no lo tengo ahora mismo en el base rc bueno lo voy a poner bim punto perdón punto z src lo tengo aquí comentado al final me voy a salir y voy a iniciarlo otra vez vale ahora ya me lo pone bueno ahí me pone que tengo un error en la en la configuración bim punto config starship.tunnel supongo que es en esta parte de la configuración ah vale format claro igual a es importante poner las cosas bien para que las cosas funcionen como tienen que funcionar comillas dólar x comillas voy a salir un momento voy a volver a entrar ahora ahora ya no me pone otra vez me pone un error invalid escape charactering string linea 16 vale línea 16 recuerda línea 16 vale justo donde estamos format igual a vía dólar symbol dólar pi virtual environment este cierra este este cierra este este cierra este y dólar style a ver supongo que tendremos que rellenar el resto de cositas no venga vamos a ver python python aquí lo tenemos símbol vale símbol vamos a poner símbol perdón símbol igual a comillas voy a volver a reiniciar me sigue dando el mismo error ahora más todavía con más razón claro mira vamos a hacer una cosa de dólar y shift j así así tipo rast como lo tengo en rast y en verde green y bold para que aparezca en letras verdes y de color y en perdón y en negrita eso es o en redondita no sé exactamente cuál es vale a ver qué dice está exactamente igual que en está exactamente igual que en el otro y sin embargo me ha dado un error a ver green gold a ver repasemos format es igual a b había el dólar versión vamos a reiniciarlo vamos a reiniciarlo y a ver qué es lo que pasa vale ahora ya está bien hombre y ahora ahora vamos a editarlo vamos a añadir alguna cosita más hemos puesto en toda la versión en si se utiliza en vamos a ponerlo que es así dólar que es así dólar vale y ahora vamos a ir a era en cdkk text speech activate eh perdón source inactivate vale ahora ya estoy activado y bueno pues no me pone el ah este es virtual environment vale vamos a ver dollar version tal y como lo pone aquí esto es virtual environment ah aquí sí ves aquí sí que me está poniendo el virtual environment porque estoy ahora mismo si ahora hago un deactivate deactivate ves ya no me pone que estoy en el en el virtual environment tal 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 no sé no sé cuántos igual que a ver esto es una 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 personalización así un poco cutre no pero vamos a ver por ejemplo rast que es el que estoy utilizando ahora más a menudo qué opciones tiene bueno te pone el cangrejito detect stations detect fire a ver opciones a ver opciones por defecto format es vía este es el más o menos el que tengo yo ahora eh configurado a ver vamos a ver de nuevo vamos a ir otra vez a rast version yo tengo puesto ahora mismo nada más que version que es este de aquí tengo pia symbol vamos a añadir voy a a ver para comentar este simplemente es hacerlo así y ahora es poner format bueno no voy a poner nada más a ver lo que nos sale sin teniéndolo comentado y me voy a ir a directamente a cd a c rast cd ehh al punto de 5 vale por defecto ya me pone esto sin hacer nada más fíjate que si yo ahora hago cualquier cambio en cualquier archivo por ejemplo bim ehh readme y al final del archivo voy a añadir o aquí al principio voy a añadir otro este nada más ves ya me ha puesto aquí un simbolito de que aquí hayan cosas modificadas si hago un git status ya me dice has modificado este archivo ves es que es brutal además es súper rápido fíjate que ha sido modificarlos ahí inmediatamente ya me ha puesto que estaba perfectamente modificado a ver más cosas vamos a poner aquí esto es por defecto eh voy a ir aquí voy a dejarlo como estaba que no se trata de hacer ahora ya ves me vuelvo a poner que está perfectamente en su sitio además eh como he estado dentro de bim me pone ahí el tiempo y cositas a ver símbol a ver si puedo poner detect detect station ah vale vale estas son las opciones versión hemos puesto versión symbol symbol detect files detect folders style este de aquí y disable deshabilita el módulo de rast vale esto sería única y exclusivamente para deshabilitar el módulo de rast yo lo voy a dejar así para python ya lo teníamos configurado a ver que más cosas fíjate toda la parte de git todo lo que tienes git branch git commit git commit git state todo esto lo puedes modificar estas son las opciones que vienen por defecto fíjate que por defecto git branch tienes always so remote eh el nombre de la rama de seguimiento remoto eh está deshabilitado pero podemos ponerlo a ver a ver a ver a ver a ver a ver si ponemos eh git branch y ponemos always so perdón con línea baja so remote remote igual a true y con línea baja ah me he equivocado always so remote pues ya no veo ningún cambio vaya fracaso eh cd punto punto a ver si no se vea sí ya ponía aquí main pero en principio debería poner a ver git state a ver que más nos pone git state toda la parte de rebase de merge a ver git branch otra vez git branch tal 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 only attach a ver git branch a ver vamos a poner el simbolito a ver si es que no estoy utilizando bien si si que lo estoy utilizando bien si que lo estoy utilizando bien y ahora vamos a poner vamos a cambiarlo vamos a quitar esta guardería que he puesto y vamos a poner aquí false bueno pues no sé por qué no me está mostrando lo que yo quería que me mostrara true porque yo que yo sepa git stat git log aquí sí que me está mostrando main y origin main a menos que sea el mismo nombre y por eso no lo muestre no sé git commit y git state métricas de git a ver si pone esto aquí el módulo git muestra el número de líneas añadidas y eliminadas en el repositorio actual ah mira este está deshabilitado por defecto vamos a ver vamos a habilitarlo es que claro esto todo el rollo de las personalizaciones es lo que tienen tienen un problema y es que puedes estar aquí varios días meses o años editándolo todo git metrics lo otro la gran ventaja que tiene es que como al final son archivos planos son de texto plano lo puedes gestionar con cualquier gestor de .files hemos puesto que disablet sea false sea false disablet igual a false aquí no pone nada pero vamos a hacer una cosa rim rim ah que aquí no hay nada este era puzzle 5 rim y vamos a añadir aquí al final una línea nada más mira ves este sí que aquí está claro lo que ha pasado aquí dice que se ha añadido una nueva línea y se ha quitado una línea te da un poco más de información de la que te daba anteriormente además te dice que todo lo que esté añadido va a ser en color verde en color verde negrita y lo que se ha borrado será en color rojo y negrita ya ves que una de las cosas más interesantes de esto es que el como te diría yo es en formato de texto plano simplemente es ir a la configuración de starship revisarla ver exactamente lo que quieres poner y ya está y luego a partir de ahí con una herramienta como puede ser dot drop simplemente lo tendrías o lo podrías pasar a todos los sistemas o a todos los equipos que tú tengas vaya se trata de una herramienta que yo creo que a mi a mi me parece súper súper interesante sabes yo creo que es una herramienta que para ti va a ser eso es pan comido efectivamente muy bien muy bien muy bien pues nada me no quiero decirte nada vete de paseo con la raspberry de verdad esta mujer me tiene loco me tiene loco en fin ahí estoy todo entretenido te dejo te dejo no quiero entretenerte más con mis tonterías venga nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego hasta luego hasta luego chau 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 chau